Jeremiah Breaks The Beat Contigo no quiero jugar No quiero ilusionarte Baby que tienes que explicar Si tu nunca me amaste Es que ya ni quiero intentar Ya ni siquiera recordar Yo no me quiero ilusionar De este lejos quiero olvidar Así que baby no yo te digo no Mi mente no fue quien me ilusiono Fue mi corazón quien me traiciono Llegaste tu y lo partiste en dos Así que ya no vuelva a ilusionarme Y cuando vuelva ya sea muy tarde Baby que ya no soy tu multiusos Por chicas como tú existen ilusos Yeah, yeah Yo hiciste mano en la película Que tú misma interpretabas Otras conmigo deseaban estar Mientras solo tú me ignorabas Y es que fuiste tú la que mentiste Y ahora solita te quedaste Y en mi pecho Y en mi pecho ya está vacío Y yo te digo no Y te digo no Mi mente no fue el que me ilusiono Fue mi corazón que me traiciono Llegaste tu y lo partiste en dos Así que ya no vuelva a ilusionarme Y cuando vuelva ya sea muy tarde Baby que ya no soy tu multiusos Por chicas como tú existen ilusos Si me preguntan va a decir que no Que ya no siento nada por ti Viste tu que ahí colgó el teléfono Porque nunca sentiste algo por mí Claro está Solo yo Dime amor Y a ti eso nunca te importa Hasta que vino yo te digo no Mi mente no fue quien me ilusionó Mi corazón quien me traicionó Llegaste tú y lo faltaste en dos Así que ya no vuelvo a ilusionarme Y cuando vuelva ya será muy tarde Baby ya no soy más un multiuso Y si me preguntan nunca te importa Yeah